En Tropicana ha llegado el momento de hablar con Dios, ha llegado el momento de nuestro devocional a través de los 102.9. Este devocional que siempre nos trae palabras de aliento, palabras de fe, palabra de esperanza para cada uno de nuestros oyentes. El Señor quiere que seamos felices, el Señor quiere que seamos prosperados, el Señor quiere que fijemos su mirada en Él. En muchas ocasiones nos desviamos del camino, en muchas ocasiones tomamos decisiones equivocadas. Hoy el Señor quiere que clames a Él con fuerza, que le escuches, que le pidas a Él. Que si tienes alguna situación de dificultad, si tienes alguna angustia en tu corazón, puedas pedirle a Dios que sea Él quien se la lleve, para que sea Él trayendo paz y tranquilidad. Mateo 16.19 dice, Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué vas a desatar hoy para tu vida? ¿Qué vas a atar hoy en tu vida? ¿Qué vas a traer hoy para tu casa, para tu familia? Si clamas a Dios, Él lo hará. En la voz de Ricardo Ramírez, el RIR, aquí está nuestro Devocional Tropicana para el día de hoy. Adiós Padre, le damos muchísimas gracias. Empezamos esta jornada agradecido Señor, con el corazón totalmente agradecido. Porque es por ti Dios, es por tu causa que podemos estar aquí. Te agradecemos por las múltiples bendiciones con las cuales tú has colmado nuestra vida. Tú nos llenas de muchos momentos alegres, momentos emotivos y eso es lo que queremos para el día de hoy. Sorpresas buenas Padre Dios. Desatamos momentos extraordinarios en nuestra vida. Aquello Padre Celestial que queremos para sonreír, ver a nuestros hijos crecer, emocionarse y disfrutar la vida. Eso es lo que queremos ver en el día de hoy y eso es lo que te pedimos. Danos sabiduría para ayudarlos, para aconsejarlos. Danos sabiduría Padre Dios para guiar a nuestros hijos, para criarlos de una mejor manera. Hoy Padre Celestial pido por mi ciudad, hoy pido Padre Celestial perdón por mi ciudad, perdón por las cosas que hemos hecho mal y que han traído cosas malas a nuestra vida. Señor hoy queremos ver un nuevo paisaje, gracias a la obediencia que queremos tener hacia ti. Ayúdanos a crecer en ti Padre Celestial. Ayúdanos a mejorar nuestro vocabulario, nuestras acciones para de esa manera poder ser luz en medio de la oscuridad. Trae paz a nuestra casa, trae paz a nuestro hogar. Hoy necesitamos Padre Celestial que traigas a nuestra vida luz. Si hay oscuridad, trae tu luz hermosa y especial para nuestra vida. Señor que este día sea un día agradable para todos. Para todos los que están en un hospital enfermos, para todos los que tienen problemas en su salud, que hoy haya sanidad, que se desaten los milagros en las vidas de cada uno de los que han estado enfermos durante una larga temporada. Así como Jesús convirtió el agua en vino, así puede convertir nuestras tristezas en alegría. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias Dios por este nuevo día. Gracias por este devocional de Tropicana. El día de hoy, este devocional maravilloso para nuestros oyentes de Tropicana. Recuerden que oramos todos los días a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana y a las 7.50 de la noche. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente.